Música Con el fin de promover las expresiones culturales del pueblo garífona y celebrar el martes de carnaval, hoy el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT realizó un desfile por las calles del Centro Histórico de la capital guatemalteca. En el evento que inició en el Parque Concordia, entre 14 y 15 calles, 6ª avenida de la Zona 1, participó la Orquesta de Percusión Garífona de Livingston y Zaval, que con su ritmo y danza ofreció un espectáculo que concluyó en la Plaza de la Constitución. Según Jorge Mario Chajón, director del INGUAT, la región caribeña cuenta con una oferta turística impresionante. Playas de arena blanca, vestigios de la civilización maya, resbordados en el Parque Arqueológico Kiriwá, artesanías, entre otros. Música 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 Música